Hola, yo soy Raku y bienvenidos a The R Zone Bueno, primero antes que nada sé que estoy en un nuevo fondo pero va a ser los únicos miércoles en los cuales voy a estar en un fondo diferente ya que va a ser miércoles de música y quiero hacerlo un poco diferente y el fondo que tengo planeado aún no lo tengo así que estoy trabajando en ello, mientras voy a estar en un fondo liso y sí, sí, eso es todo Como pueden verlo en el título del video, este es el primer miércoles de música oficial ¿Por qué? Porque el primer miércoles de música que tuve subí un cover Lo hice porque quise honrar a Kakyoin pero sinceramente no empecé bien con la música así que qué mejor manera empezar que explicándoles sobre una banda que me encanta mucho, 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 mucho y que mucha gente tal vez no la conoce y que sinceramente quisiera que la conocieran más Hoy les voy a hablar de qué es Look Life así que comencemos Look Life es una banda japonesa de pop rock con un poco de influencia indie la cual es originaria de la prefectura de Osaka Esta banda fue formada en 2005, hasta 2007 se le conocieron como Maximum Tomato La banda fue trasladada de Osaka a Tokyo en el 2008 Eran representados por ellos mismos supongo hasta que entre 2013 y 2015 fueron representados por Highway Star Is that a JoJo reference? y actualmente son representados por Lanty Esta banda está conformada por cuatro integrantes Bon, el cual es el vocalista y guitarrista Ikoma, el cual es el guitarrista y corista Taku, el cual es el bajista y Love Oishi, el cual es el baterista Estas cuatro se conocieron en la preparatoria y desde entonces formaron la banda En 2014 sacaron su primer sencillo bajo la label de Highway Star Este se titula Haruka Hikari En 2015 sacaron su sencillo Kawaranai Sora el cual fue el ending de Jugo Romantica A partir de ese entonces comenzaron a hacerse un poco, 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 poco más conocidos En 2017 sacaron su sencillo más importante hasta el momento el cual se titula Namae Puyo Puyo el cual fue destinado para un ending el anime Bungo Street Dogs y este fue bajo la label de Lanty y desde entonces Look Life ha estado haciendo los endings de Bungo Street Dogs y va a ser también el ending de la nueva temporada Debido al éxito de este sencillo Look Life ha comenzado a ascender y ascender y ascender y ha tenido proyectos muy importantes se encuentra el tour y ha tenido ya dos discos los cuales han sido muy buenos y más reconocidos que los anteriores Actualmente se encuentran promoviéndose un sencillo Naro y en este año van a sacar un nuevo sencillo el cual se titula Lily Look Life ha tenido una larga historia digo, han estado desde el 2005 produciendo música y cuentan con numerosos singles, numerosos discos los cuales tal vez no han sido muy conocidos pero sí son muy importantes para su historia En 2017 sacaron su álbum Life is Beautiful el cual fue en conmemoración de sus largos años juntos Y ahora Sé que Look Life tiene muchas canciones pero ahora les diré mi top 5 de canciones de Look Life las cuales creo que todos tienen que conocer, escuchar y amar En el número 5 Plane Número 4 Caguara la historia ¿Esa canción me gusta? Sí Pero No me siento muy orgullosa al decir que me gusta porque muchas van a asociar que me gusta por Jungo Romántica pero yo nunca he visto ni leído Jungo Romántica y no sé, no me agrada no me siento conectada por esa canción en ese forma sino que me gusta mucho la canción y lo que dice es muy significativo como todas las letras de Look Life está Perf, 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 perf Número 3 y con la cual yo conocí al grupo este fue el opening de Shirodanshi el cual fue un anime transmitido en 2016 y se llama Hashime no Hippo es una canción muy animosa, muy buena y me encanta fue la canción con la que los conocí y me enamora sinceramente me gusta mucho Número 2 Sunny Day la cual es la canción que representa a su álbum Life is Beautiful y es una canción muy animosa de igual manera y que sinceramente cada vez que la escucho me hace muy 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 feliz la letra de la canción es muy bonita al igual que su ritmo y sinceramente transmite mucha 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 felicidad y número 1 Time Light esta canción tal vez es de las menos conocidas y es un poco relativamente vieja pero sinceramente me encanta sus instrumentales la forma en que se escucha el bajo y su coro uff sinceramente Bond tiene algo que lo hace escribir de manera tan perfecta y que lo hace crear esa música tan buena todas las letras y casi todo el material de Love Life ha sido escrito por Bond él sinceramente es una persona con mucho talento y que necesita ser conocida internacionalmente porque es muy 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 buena no importa que escriba en japonés no importa que la música sea japonés simplemente el idioma en el que la música se transmite no importa lo que importa es el mensaje así que los mensajes que Bond está tratando de dar son muy buenos y sinceramente Look Life tiene que ser más conocido por eso hago este video porque Look Life es sinceramente mi segunda banda favorita y me cansé pero sí Look Life es mi segunda banda favorita me encanta su música todo lo que hacen es muy lindo ellos pues son tipos normales o sea no los ves y dices uff son una boy band de que bailan o hacen cosas raras o todos son lindos o cosas así no simplemente es una banda normal la cual simplemente quiere compartir su música y compartir su mensaje y tener una influencia en el mundo y creo que poco a poco lo van haciendo y pues ellos también he estado viendo entrevistas y todo para este video y pues ellos también les sorprende la forma en la cual se están dando a conocer poco a poco pero gracias al anime están comenzando a subir subir y convertirse en una banda reconocida y que en serio necesita ser más conocida conozcan conozcan y bueno eso ha sido todo no sé por qué me estoy cansando tanto pero creo que es la emoción me gusta mucho Look Life y y qué bueno que hice este video gracias por ver este video ya saben si les ha gustado denle like suscríbanse y también pueden ver la lista de reproducción que tengo tengo una lista de reproducción de mis canciones favoritas de Look Life y las que encuentras en Youtube así que vayan y visiten Look Life vayan y escuchen su música y espero que les guste porque si hago unas recomendaciones es porque pienso que su música es buena y porque pienso que tienen que ser reconocidas y porque pienso que a ustedes también les va a gustar así que espero que les guste escuchen Look Life y eso ha sido todo 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 y no olviden que también pueden seguirme en mis redes sociales me encuentran en todas mis redes sociales como Raku 606 eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video Arrivederci y y y y y y